Huesca Huesca quiere daros la bienvenida a su provincia y a su programa Tu Destino Gastronómico, todo un referente a nivel nacional gracias a sus concursos de tapas de los más populares de toda España. Tradición y vanguardia se aunan en los 10 concursos comarcales que se celebran a lo largo de todo el año, en cada una de las comarcas del Alto Aragón. Así, os invitamos a visitarnos en este 2015, el calendario de los concursos ya es público. En marzo, el primero en celebrarse del año será el del Alto Gallego, del 9 al 15. Después llegará el de la Comarca del Somontano, del 19 al 22, y el de la Aritera, del 26 al 29. En abril, se celebrará el concurso del Zinca Medio, del 16 al 19, y el del Bajo Zinca, del 22 al 26 de abril. En junio, tendrá lugar el de la Comarca de la Jacetania, del 11 al 14. El concurso del Sobrarbe, se celebrará del día 25 al 28 de junio, y del 2 al 5 de julio. También en julio, abrirá sus puertas el concurso de la Ribagorza, del 9 al 12, y del 16 al 19. En octubre, llegará la fiesta del concurso provincial de Tapas, del 16 al 18, y el concurso de los Monegros, del 23 al 25 de octubre, y del día 30 al 1 de noviembre. Como guinda, en noviembre volverá el concurso de Tapas de Huesca, el pionero de la provincia, que tendrá lugar del 19 al 29 de este mes. Además, cabe añadir que también se celebra en la provincia el ciclo Aragón con Gusto de Tapas, y estos concursos forman parte del concurso nacional de pinchos de Valladolid, al que va la mejor tapa de la provincia, y al selecto club de Nortes Pinchos, al que se ha unido Huesca recientemente. Estamos en Huesca, territorio Tapas, en el que la magia se convierte el apetito en una sonrisa. ¡Saluda a todos!